La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Un espacio donde conoceremos los hechos más importantes de la Iglesia Católica a nivel internacional, nacional y, por supuesto, de la diócesis de Cúcuta. Saludando a quienes a esta hora sintonizan este canal. Bienvenidos. Para iniciar con la información, les contamos que hoy se clausura la Semana por la Paz 2020 en su versión número 33. Este año, bajo el lema, demos el paso, el reencuentro es con la paz. Demos el paso, el reencuentro es con la paz. Lema con el que se vivió la versión número 33 de la Semana por la Paz. Desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social Colombia, Cáritas Colombiana, tomando el magisterio del Papa Francisco, sus homilías y mensajes dedicados al pueblo colombiano en sus visitas del año 2017, iluminó todo el material para vivir esta semana. Recordar que el Papa estuvo presente en un momento determinado en la historia del país. Llegó a impulsar la concretización de la paz, invitando en aquel momento a dar el paso en el camino de la paz, a reconciliarnos a los grupos armados al margen de la ley. Los animó a vivir con profunda generosidad ese llamado a la paz, a apartar los odios que dañan a las personas, Colombia firmó unos acuerdos de paz, y ese primer paso se trata de seguir caminando para llegar a una paz completa. El director de la Pastoral Social Nacional, participante de los encuentros propuestos por la Iglesia de Injúcuta, expresó que la Semana por la Paz es un clamor de los territorios que necesitan soluciones, por eso se plantean iniciativas concretas que tienen que ver con los pactos por la vida y por la paz. Es una oportunidad para fortalecer las estructuras e instituciones del país en la construcción de paz y reconciliación. En esta Semana por la Paz sí tienen que ver con los pactos por la vida y por la paz. En varias partes del país se están promoviendo pactos. Es muy importante que pactemos como colombianos y colombianas, que hagamos un gran pacto en favor de la reconciliación, la vida y la paz. El país lo está necesitando urgentemente. Hay que movilizarse desde todos los sectores de la ciudadanía para lograr llegar a un diálogo entre diversos, en la pluralidad, en la diversidad de esta sociedad que nos plantea a nosotros el horizonte definitivo de un pacto que le dé solidez a una construcción de paz que pueda superar muchísimos desafíos y retos que hay en el momento y que pueda colocarse de cara ante los grandes horizontes que significaría una sociedad reconciliada, una sociedad que es capaz de devolver la dignidad a las víctimas, una sociedad que es capaz de reparar y restituir a aquellos que han sufrido con las distintas situaciones que hemos vivido. Para Monseñor Víctor Manuel Ochoa, Cadavid, obispo de la diócesis de Cúcuta, la paz es un asunto inaplazable por el cual la Iglesia en Colombia ha querido articular con contenidos diversos. Explicó que aunque parezca un tema recurrente o gastado, es fundamental profundizar, ya que son muchos los hechos, momentos de dolor y sufrimientos que vive el país, lo que hace que sea urgente vivir esta semana. Tomamos las enseñanzas, tomamos las palabras y el magisterio del Papa Francisco a Colombia, que no podemos dejar perder. Es un primer paso a la paz. En un momento muy determinado de la historia de nuestro país, el Papa llegó para impulsar, para propiciar espacios de diálogo y de concretización de la paz. Y hoy tendríamos que hablar de la necesidad de una paz completa. Si bien se firmaron unos acuerdos, si bien hay un proceso de paz avanzado, y tenemos que decir que se ha ido aplicando, tal vez con pequeños elementos, con situaciones en las cuales no se ha completado el proceso, pero es un proceso de paz que se va fortaleciendo y va teniendo su acogida, es necesario llegar a una paz completa, donde todos los actores de este conflicto que vive Colombia participen de ese mensaje de paz y de esperanza. Esa es una urgencia hoy para Colombia, un mensaje de paz y esperanza. Ese primer paso para la paz debería convertirse en un espacio, en un camino, en un empeño de paz constante para todas nuestras comunidades, para todos los católicos, para todos los cristianos y para los hombres de buena voluntad en Colombia. La Corporación de Servicio Pastoral Social de Cúcuta propuso un contenido preciso para esa jurisdicción eclesiástica, teniendo en cuenta el contexto propio de la región, el cual se desarrolló a través de un espacio virtual y radial durante toda la semana, con el objetivo de visibilizar los territorios concretos que impulsen la construcción de paz. Y en información de Iglesia Nacional, los obispos del departamento del Chocó se manifestaron a través de un comunicado donde hacen un llamado urgente a prestar atención a la ola de violencia que se presenta en este departamento, en esta región. Los obispos claman por una paz completa. Siendo el departamento del Chocó uno de los territorios más afectados por este flájelo, los obispos de esta región del país, junto a organizaciones sociales y étnico-territoriales, han suscrito un comunicado donde levantan su voz para denunciar el difícil momento que vivimos a causa de la negación sistemática de derechos y de la violación del derecho internacional humanitario. Han pronunciado solidaridad con las comunidades. Ante el constante accionar de grupos armados, siguen acabando con la vida de líderes y derezas, aceptando el reclutamiento de menores de edad, el confinamiento, el secuestro, la extorsión, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, la pérdida de la autonomía comunitaria y la disputa territorial, misiones humanitarias de monitoreo. Asimismo, han asumido el compromiso de reanudar las misiones humanitarias de monitoreo, acompañamiento y verificación, con el fin de escuchar, atender y visibilizar las necesidades de las comunidades, representadas en líderes y autoridades étnicas. Unidos a un pacto por la vida y la paz, observaron que estarán atentos a apoyar el pacto por la vida y la paz propuesto por la sociedad civil y que se suscribirá a partir del próximo 10 de septiembre de este año desde la costa pacífica y el suroccidente de Colombia. Será como una herramienta que recoge nuestro pensamiento y nuestras acciones transformadoras. En Información de Iglesia Internacional les presentamos la audiencia del Papa Francisco de este miércoles. En su catequesis nos habló acerca del bien común, la misión que tenemos todos los cristianos. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Y en la verdad, el informativo de las diócesis de Cúcuta es momento de darles a conocer el recomendado musical de la semana. Lo presenta Diego Humberto Cáceres Zapata, productor de la emisora Boss Day. Hola Isabela, así es, quiero presentarles en esta oportunidad esta bonita canción. Hoy es el día, una producción musical de Siervas con la participación de Atenas desde Argentina. Ahí está una canción para cantarle a Dios Padre Celestial. ¡Feliz día! Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja, de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja, de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Hemos llegado al final de La Verdad, el informativo de las diócesis de Cúcuta, agradeciéndoles a todos su sintonía, recordándoles visitar nuestras páginas web www.diosesidecúcuta.com, www.periodicolaverdad.com, y www.emisoravozday.com, que tengan una feliz semana. www.periodicolaverdad.com.